Bueno mis hermanos estamos en la colonia, que colonia es? Es que muchos dicen Buenos Aires, de la Hidalgo todavía Dicen que es parte de la Hidalgo, vamos exactamente en que calle? Es la, bueno es la, acabamos de bajar el puente de la J Longoria Ajá, como se llama la calle? Una pregunta, este, vamos a salir por la Conazupa? Aquí antes estaba la Conazupa, a dos cuadras estaba la Conazupa Pero igual yo quiero saber como se llama esta calle Porque estaba presionándome la batichica, no que nada por aquí, que no se que Y no se sabe el nombre de la calle, miren ustedes nada mas Es que no me acuerdo Bueno es para que me dice que grabe, ahí está el anuncio La Francisco Munguía Y vamos a pasar en esquina con la mina Aquí estaba la Conazupa, miren esto es lo que resta nada mas de lo que era la super tienda La Conazupa, ahí estaba en ese terreno baldío, aquí estamos en la mina Y es la colonia Buenavista, según los anuncios Miren aquí vive un, vivía un amigo mío que estuvo en la primaria conmigo Edgar Alberto Espinosa García Aquí vivía, fuerte abrazo a mi compadre Ahí lo tengo amigo en Face Y vamos aquí, acá está la Canales Vamos a discomunerar con la Canales En la colonia Buenavista todavía Todavía, allá sea a la izquierda pues sería el cuartel Pero pues no, no Y esta es la Canales Y esta nos lleva directamente hasta la La funeraria Y el tanque elevado de la Eva Sámano Donde pasó aquella tragedia De la enfermera Lulú Este, Lourdes Arispe La, el famoso ángel enamorado de nuestra ciudad Que al tratar de desconectar Que estaban las personas, este, electrocutándose En una malla ciclónica Pues rescató, logró rescatar a alguien Y, pero ella pereció en ese intento Vamos a la calle Felipe Ángeles Estamos en la Canales Felipe Ángeles y Canales Vamos por la Canales Allá se ve la calle Carlos Ozuna La Carlos Ozuna Todavía nos dice, marca Que es la colonia Buenavista No es pero aquí por donde está Ah no, es en la mina Donde está la cigarra, verdad Donde está la papelería La cigarra Que yo la recuerdo mucho Porque yo estaba en la escuela Melchorocampo Y me bajaba aquí en la revolución Y de ahí me iba caminando Hasta la Melchorocampo Y pasó, si tenía algún Que comprar algo Pues llegaba directamente Ahí a la cigarra Aquí está el salón de recepciones Alejandra Aquí vamos por toda la La canales Hasta salir al Al tanque elevado De la Eva Sábano Las vecindades de por aquí Mucha raza Pues las recuerda Aquí había una Pero ya la tumbaron Aquí había, sí exactamente Aquí había una Y allá las tumbaron Están los terrenos baldíos Son terrenos en muy buena ubicación Verdad Aquí está la escuela Eva Sábano Y al En contresquina Está una alberca municipal ¿No? Sí ¿Verdad que sí? Sí Sí, sí me acuerdo Aquí los domingos Desconozco ¿Por qué no estar a la pulga? Si pues es un área Que estaría Antes repleta De comercios De pulga de tianguis Aquí está ya El tanque elevado De comapa Allá se ve Miren Está muy poquita gente En la pulga Antes estaba Completamente lleno Lleno, lleno Y ahí está el tanque elevado Miren qué bonita toma A punto de llegar a la Eva Sábano Miren Aquí está la Eva Sábano Vamos a dar vuelta A rumbo al Norte Como si fuéramos A la revolución Aquí están los negocios Típicos de florería Acá está la Funeraria La Paz Y aquí hay unos elotes Muy bonitos Aquí la tarde En la Benavides Esta que está aquí Hay unos dos chavos Que venden elotes Muy ricos Que hicimos una encuesta Hace unos días Y ellos salieron Entre los más ricos Elotes de la ciudad Aquí estaba antes La Talamás Entonces en esta plaza Comercial Que está muy deteriorada Estaba la Talamás Había un gajero Van Norte Aquí en la esquina Aquí está Salina Electra Este era un revelado rápido Este era un revelado rápido Exactamente Cuando existía El revelado rápido Ahorita prácticamente Ya todo es digital Las fotos se quedan En el teléfono Y nada más vas Y las imprimes Y se acabó el asunto Pero antes Teníamos que revelar El rollo de 12 24 Y esperar Una o dos semanas Depende El tiempo Para poder ver las fotos Y tardaba bastante Y te das cuenta Que hay unas salidas Con ojos de gato Lampareado O salías borroso O salías con cara de meme Entonces este Pero era muy bonito Muy muy bonito Todos esos tiempos Aquí está La iglesia La iglesia Los santos De los últimos días La iglesia mormona Este Y bueno Aquí está Soriana Carrizo Que antes de ser Soriana Era una ferretería No sé si usted recuerde Y en frente De Soriana Ahorita está la gasolinera Yo me acuerdo Que por ahí Del 2000 Era un negocio Había muchas naranjas Tiradas Pero bastantes naranjas Y había maquinitas Aquí adentro Una lonas Ahí había unas maquinitas Porque yo trabajaba De cerillito En Soriana Y me venía Y me gastaba Mi dinero Acá en En naranjas Y maquinitas Allá está Los tacos Lira La barbacoa Antes esto Esto era una Argentina ¿O qué era? Un diamante El diamante Se llamaba Y arriba estaba El salón De recepciones El diamante Es correcto Que fuimos chambelanes Que fuimos chambelanes Algunas veces En esos lugares Y pues bueno Si iríamos derecho Estaría hasta el fondo El panteón del norte Las iglesias De los dolores Pero no Esa como dice La nanagoya Esa es otra historia Por lo pronto Les mando un fuerte abrazo Les pido que compartan El video Denle like Y espero que estos recorridos Es como Me han comentado mucho Que es como si ustedes Anduvieran aquí conmigo Porque ustedes Al yo recorrer las calles Ustedes recorren El tiempo En los recuerdos Y se sienten Como si fueran aquí De copiloto conmigo Este Recordando sus mejores años Cambio Cambio y fuera